Hola opositores, vamos a conocer la Ley 43-2010 de 30 de diciembre. Si no os suena, es la que regula el Servicio Postal Universal, los derechos de los usuarios y el mercado postal. Se rigen por esta ley los servicios de recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de envíos postales y los servicios de giro mediante los que se ordenan pagos a personas físicas o jurídicas por cuenta y encargo de otras. Quedan excluidos, por tanto, los servicios realizados en régimen de autoprestación y los relativos a los envíos sin la dirección postal del destinatario. Según esta ley, los servicios postales son servicios de interés económico general que se prestan en régimen de libre competencia. El Servicio Postal Universal es el conjunto de servicios postales de calidad prestados en régimen ordinario y permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos. Es decir, la recogida, admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega, tanto nacional como internacional, ordinario, de cartas y tarjetas postales de hasta 2 kilos y paquetes postales de hasta 20 kilos, incluyendo los servicios de certificado y valor declarado, y los envíos nacionales y transfronterizos de publicidad directa, de libros, de catálogos, de publicaciones periódicas y los restantes cuya circulación no esté prohibida. La prestación del SPU se regirá por los principios de equidad, no discriminación, buena fe y adaptación a las necesidades de los usuarios. Esta ley establece una serie de condiciones de distribución y entrega, recogida y admisión y plazos de distribución y entrega. Los precios serán asequibles, transparentes y no discriminatorios, teniendo en cuenta los costes reales del servicio. Derechos de los usuarios. La ley garantiza a los usuarios los siguientes derechos. Secreto de las comunicaciones postales y protección de datos. Deben estar garantizados. El operador no puede facilitar ningún dato relativo a la existencia del envío postal, su clase, la identidad del remitente, etc. Inviolabilidad de los envíos postales. El operador tiene obligación de fidelidad en la custodia y gestión de los envíos. Derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad. Un servicio de calidad prestado de forma permanente en todo el territorio nacional a precios asequibles. Derecho de información sobre los servicios postales. Los usuarios tienen derecho a ser informados de forma completa, veraz y puntual. Derechos de reclamación, denuncia y percepción de una indemnización. Los operadores deben atender las quejas y reclamaciones de los usuarios en caso de pérdida, robo, destrucción, deterioro o incumplimiento del servicio. Los usuarios tienen derecho a denunciar y, en caso de fuerza mayor, percibir una indemnización. Derecho a la propiedad de los envíos postales. Los envíos son de titularidad del remitente mientras que llegan al destinatario. Además de los derechos de Presentación de escritos dirigidos a las administraciones públicas. Identificación del operador. Prueba de depósito y entrega de los envíos certificados. Reexpedición y reuse de los envíos postales. Protección de los envíos no entregados. Información y presentación de reclamaciones, denuncias y escritos de las personas con discapacidad. Gracias por ver el video.